Realmente un viciar o una casetera de VHS o un grabador de DVD, usted lo tiene aquí. Ahora, déjame decirte algo. ¿Cuánto tiempo? Imagínense ustedes, por dos horas, porque esta cámara Vista Quest que usted está viendo, y después vamos a hablar del precio, porque me parece sumamente irrisorio el precio tan económico de Show Platino TV, tiene capacidad de dos gigabyte, cosa que le da a usted hasta un par de horas para que usted pueda grabar el programa favorito que usted quiera aquí en esta cámara Vista Quest. A remote control that runs everything from your easy chair. So, tiene un control remoto que le permite que usted pueda manejarlo fácilmente desde su asiento. En este caso, fíjense, déjame tú. Fíjense ustedes en lo increíble de esta cámara Vista Quest. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Eso mueve. ¿Cómo se mueve en el back de mí? ¿Cómo se mueve? Pero, ¿cómo se mueve. ¿Esto puede hacer una foto en la frente? You can take a picture a little to the side You can take a picture or a movie All the way to the side No one has to know it Or you can do it in the back So let me take a movie I'm facing you But I'm going to take a movie of you And you can talk It's on I'm going to take a picture I'm going to take a picture In this camera VistaQuest That we're giving you that price And that opportunity Only for $39,99 Like first payment Some $39,99 All the memories you need All the programs you want to grab All the opportunities you need to have You have here And this is something that you can turn That you can turn the camera Or the lens of the camera 180 degrees Hacia adelante Hacia los lados Hacia donde usted quiera Y tomar una fotografía En una extraordinaria resolución Como son 5 megapíxeles O usted puede estar Simple y llanamente Hacerlo a través de 8 megapíxeles Esto es realmente extraordinario Y quiero decirle lo siguiente Aunque no sale en la gráfica todavía Porque esto es un artículo nuevo Usted va a tener un tremendo ahorro Llame a...